Se ha hecho la dotación a los 13 centros de salud de todo el equipo de bioseguridad y también se está haciendo el equipamiento de las salas de aislamiento. A la cabeza del alcalde Jorge Morales se dotó equipos de bioseguridad para todo el personal que trabaja en los nosocomios del municipio de La Guardia. Hoy estamos entregando más de lo que manda la normativa, o sea, estamos dándole más seguridad a todos los trabajadores en salud del municipio de La Guardia para que se puedan sentir tranquilos, porque todos tenemos familias y siempre hay esa inquietud y éramos los más expuestos como salud. Cinco millones de bolivianos son los recursos económicos con lo que dispone esta alcaldía para invertir en el sector salud ante el estado de emergencia sanitaria por el coronavirus en el país. Se están habilitando tres salas de aislamiento totalmente equipadas con personal de salud 24 horas, 7 días de la semana, donde también se está haciendo la adquisición de los respiradores artificiales por si es que lo que es Santa Cruz rebalsa su capacidad, nosotros tenemos la capacidad resolutiva para estos pacientes. Por su parte, el director del Centro de Salud San Silvestre agradeció al alcalde la entrega de los equipos e insumos para la atención de casos de COVID-19. Todo el personal de salud estamos contentos con la implementación de los insumos de biosuguridad.